La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue, de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue, de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue con una sombra que jamás le abandona. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. El Dhammapada sí tiene 423 versos, entonces en este libro extrayó algunos de los más significativos y sugerentes para los lectores de la presente obra. Sí, entonces empieza la selección de los versos del Dhammapada con las que acabé de leer. Unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis o siete páginas. Y en cada página hay unos siete, ocho versos. Digamos siete por seis o cuarenta y dos versos. Más o menos. Entonces, sí, yo empecé la meditación anterior, la sesión que estoy leyendo y meditando sobre la vida y las enseñanzas del Buda. Es que se interpretan, se reúnen en este libro pequeño por Ramiro A. Calle. Y lo titula Buda, el príncipe de la luz, una vida para meditar. Su vida, su enseñanza. Fue terminado en el 1994 y lo publicaron ese año y también en el 97. Después, capítulo uno, el nacimiento del príncipe Siddhartha. Capítulo dos, adolescencia. Capítulo tres, juventud. Capítulo cuatro, la Buda con la princesa Yasodhara. La Buda con la princesa. Se casó el Buda con la princesa Yasodhara. Capítulo cinco, el encuentro con el dolor y la paz. Capítulo seis, la gran renuncia. Capítulo siete, la búsqueda espiritual. Capítulo ocho, ascesis. Capítulo nueve, la iluminación definitiva. Capítulo diez, la rueda de la ley. Capítulo once, los primeros discípulos y la propagación de la doctrina. Capítulo doce, regreso a Kapalivastu. Capítulo trece, la vida con los monjes. Capítulo catorce, la muerte de Buda. Capítulo quince, honras funebres y reparto de cenizas. Segunda parte, la enseñanza. Capítulo dieciséis, enciende tu propia lámpara. Capítulo diecisiete, las cuatro nobles verdades. Capítulo dieciocho, el noble octuple sendero. Capítulo diecinueve, el cultivo de la atención. Capítulo veinte, la liberación definitiva, el nirvana. Capítulo veintiuno, la meditación budista. Y el apéndice, el sendero de la sabiduría. Lo que acabo de leer. Capítulo veintiuno, tiene como trescientos quince páginas en el índice E. El contenido del libro, incluye, agracimientos, prólogo, capítulo uno, el nacimiento del príncipe Siddhartha. Así se llamaba el Buda antes de volverse el Buda. Siddhartha. Gautama. De los Shakyana. De un reino de los Shakyana. De una gente en el Nepal, norte de la India. Capítulo dos, adolescencia. Capítulo tres, juventud. Capítulo cuatro, la boda con la princesa Yasudara. Capítulo cinco, el encuentro con el dolor y la paz. Capítulo seis, la gran renuncia. Capítulo siete, la búsqueda espiritual. Capítulo ocho, ascesis. Capítulo nueve, la iluminación y definitiva. Capítulo diez, la rueda de la ley. Once, los primeros discípulos y la propagación de la doctrina. Doce, regreso a Kapila Bastu. Trece, la vida con los monjes. Catorce, la muerte de Buda. Quince, honras funebres y reparto de cenizas. Dieciséis, enciende tu propia lámpara. En la segunda parte del libro, son las enseñanzas. Empecemos con el capítulo dieciséis. El diecisiete, las cuatro nobles verdades. Dieciocho, el noble octuple, sendero. Diecinueve, el cultivo de la atención. Veinte, la liberación definitiva. El nirvana. Veintiuno, la meditación budista. Apéndice, el sendero de la sabiduría. A donde yo leí el primer verso del Dhammapada. Todos los estados encuentran su origen en la mente. Y pensar, al pensar, con un pensamiento, no, a hablar o actuar con un pensamiento impuro. Entonces, le sigue el sufrimiento, pero con un pensamiento puro, le sigue la felicidad. Pero, ¿qué quiere decir pensamiento puro? Pensamiento impuro. ¿Será que cuando uno tiene un pensamiento puro, entonces está pensando en los demás? Y cuando uno piensa en un pensamiento impuro, está pensando en uno mismo, no más. Al gasto o costo de los demás. Como yo estoy haciendo ahorita, mi hijo. Debería estar en el trabajo, pero estoy pensando en solo mí. Pero, quiero hacer esto para que alguien lo escuche y le produzca felicidad. Lo voy a poner en YouTube. Entonces, ya puse uno hace unos días. Y ahora voy a continuar. Entonces, voy a empezar con el capítulo 17, las cuatro nobles verdades. Se supone que enseñanzas del Buda empieza con esa. O, además de demostrar su vida para dar inspiración, se enseña la enseñanza que es muy profunda sobre las cuatro nobles verdades. Y uno debe tomarlo como un método científico o como un método para arreglar un problema, como un doctor. ¿Cuáles son los pasos que toma un doctor para diagnosticar una enfermedad y cómo se alivia? En este caso, uno mismo es el doctor. Y la enfermedad es generalmente algo psicosomático. O sea, producido más que todo por la mente. Entonces, vamos a leer sobre las cuatro nobles verdades. En donde se contiene esa prescripción, ese método científico, esos pasos que tomaría un médico. Pero en este caso, uno es su propio médico para aliviar el sufrimiento causado por acciones de pensamiento. Por tener pensamientos puros o impuros. Entonces, voy a leer. A ver qué aprendemos. La comprensión más profunda y genuina es aquella que modifica nuestro interior y muta la conciencia y no aquella otra. La simplemente intelectual que se queda en una idea y no mueve una pulgada el eje de la mente. Buda desarrolló tanto el entendimiento puro que logró desencadenar esa visión mental que los budistas originales denominaron vipassana. La visión justa, cabal, penetrante y esclarecedora, esclarecedora. Con esa visión libre e incontaminada, profunda y a la vez panorámica, Buda vislumbró lo que habría de convertirse en la verdadera médula de su enseñanza. La quintesencia de la denominada buena ley o dharma. El núcleo de esta enseñanza lo configuran las cuatro nobles verdades que él mismo formulará a los primeros monjes. Sobre este núcleo se arman su doctrina y sus métodos soteriológicos. En este punto hay que destacar que la enseñanza del Buda es una sutil y lúcida psicología de la liberación que tiene todo ella, que tiende todo ella a purificar los contenidos mentales, desarrollar la visión liberadora y conducir la mente a un estado de integración. Ok, empezamos con la primera noble verdad, el sufrimiento. La primera verdad es la del sufrimiento. ¿Quién no se encuentra con el sufrimiento? ¿A quién no le alcanza? El mismo Buda como príncipe Siddhartha y a pesar de vivir rodeado de lujos, tuvo ocasión de toparse con él al desnudo. Hay sufrimiento porque hay nacimiento, vejez, muerte, separación de seres queridos, circunstancias adversas, enfermedad, transitoriedad y en suma sensaciones dolorosas y desagradables. Por otra parte, Buda no negó jamás que haya placer, sino que insistió en que precisamente por ello hay sufrimiento. Placer y dolor son los dos aspectos de la naturaleza. El ser humano no ha aprendido a relacionarse con ninguno de ellos porque se aferra al paralacer generando una avidez desmedida y rechaza el dolor inevitable añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Por eso Buda indagó hasta límites increíbles en la sensación, porque había que, porque sabía que esta condiciona, que esta condiciona toda nuestra vida. Además de las cinco sensaciones físicas, hay una sexta, la mental. En todos los seres, las sensaciones físicas operan de manera funcional, sin estar apoyadas por la sexta sensación con la misma fuerza que lo está en el ser humano. Esto es, todos los seres sintientes buscan sensaciones agradables y detestan las desagradables. Tal tendencia toma una fuerza arrolladora en el ser humano, pues en él están fomentadas y recreadas por el pensamiento. En tanto, no desarrolla un equilibrio superior, el ser humano reacciona desorbitada y anormalmente, tanto al placer como al dolor. En las sensaciones agradables como al desagradable, el hombre tiene una mente neurótica y muy reactiva. Las reactividades mentales desmesuradas intensifican el sufrimiento, añaden dolor al dolor. El sufrimiento es ingerente a la vida, pero el ser humano lo intensifica con su mente conflictiva, desapacible y confusa. Hay mucha ofuscación en la mente, declaraba Buda, y de tal ofuscación solo brota dolor, insatisfactoriedad y fricción. La ofuscación no permite la visión clara ni un proceder consecuente. El sufrimiento comienza en la propia mente del ser humano que engendra continuo dolor para sí mismo y para los demás. Es cierto que cuando surge la sensación agradable se experimenta placer, pero al ser humano no le basta con disfrutarlo, sino que al tragarse el sebo se traga el anzuelo. Porque comienza a la sensación agradable o placer, el cual genera mucha avidez, dependencia mórbida y ansiedad. La avidez es uno de los signos más ingerentes a la mente humana. Por el contrario, cuando la sensación es dolorosa, surge el sufrimiento. Al ser humano no le basta con el dolor, sino que reacciona generando mucho más sufrimiento en su interior, añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Por otra parte, también hay sensaciones neutras, que no son en sí mismas placenteras ni dolorosas, pero estas terminan por causarnos embotamiento y tedio. La mente humana se mueve así en los estrechos parámetros de la avidez y la aversión. Como nuestra actitud no es la adecuada, hasta el placer nos produce a menudo dolor, porque queremos repetirlo, intensificarlo, hacerlo permanente y no perderlo jamás. Se desencadena entonces la demanda neurótica de seguridad y la dependencia mórbida. Buda sondeó con mucha precisión todos estos mecanismos, comprendió con lucidez hasta qué punto el ser humano está condicionado por la sensación y cómo es posible viajar a otra dimensión mental en la medida en que uno desarrolla la atención pura y la ecuanimidad. Aunque haya sufrimiento, cada mente lo vivirá de acuerdo a sus propias reacciones. Una mente que se haya establecido en la atención altamente desarrollada y en la firme ecuanimidad se enfrentará al dolor de una manera diferente y sobre todo no generará sufrimiento inútil y neurótico. Si bien es cierto que nadie puede escapar al dolor, también lo es que puede enfocarse de muy distintos modos y al menos puede no añadirse más sufrimiento al ya existente. Pero es verdad que nadie puede escapar al sufrimiento. Buda dijo que hay una salida. Las sensaciones agradables, desagradables y neutras, proseguirán mientras estamos en nuestra envoltura carnal. Pero hay una vía para ir más allá de todo ello. El sufrimiento siempre existirá. Tal fue el contundente diagnóstico de Buda. La razón es que todo es transitorio y efímero y surge el sufrimiento cuando hay aferramiento o apego. Todo lo que nace muere, todo lo compuesto se descompone. Soportar a las personas aviesas es dolor. Mayor dolor es separarse de los seres amados. Pero Buda sabía que era posible atravesar el sufrimiento y que para ello era necesario desarrollar una visión muy clara de los hechos. Una visión consciente de la realidad del dolor. Si vais hasta la orilla de un lago y arrojáis una roca y aceite en su superficie, observaréis que la roca se hunde y el aceite flota. Por mucho que os empeñéis en lo contrario, flotará la roca y se hundirá la mancha de aceite, no. El maestro invitaba a modificar aquello que podía y debía ser modificado. Pero sabía que tratar de obviar el dolor inevitable es ignorancia y genera más dolor. En este sentido es muy celebre la parábola del grano de mostaza. Cuando Buda en una ocasión estaba residiendo en el parque Banía, una mujer solicitó verlo. Entre sus brazos llevaba el cadáver de su hijito que había muerto recientemente. La mujer lloraba sin consuelo y le suplicó, Venerable Señor, devuélvele la vida a mi hijo. Buda miró tiernamente a la mujer y le dijo, Bueno mujer, te pido que vayas a la aldea más cercana y que visites las diferentes casas de la misma. En aquella en la que no haya habido alguna muerte, pide un grano de mostaza. Tráemelo y devolveré la vida a tu hijo. La mujer corrió hacia la aldea más próxima, visitó durante horas casa tras casa, pero ninguna pudo pedir el grano de mostaza porque no había hogar donde no se hubiera producido una muerte. Volvió hasta donde se encontraba el Buda y dijo, Señor, no he podido encontrar, traerte el grano de mostaza porque en todas las casas alguien había muerto. Y Buda amorosamente le dijo, ¿Lo ves mujer? Es inevitable. Anda, ve, incinera a tu hijo. Buda sabía que había que superar autoengaños, escapismo y subterfugios. Pues por difícil que sea, es la única manera de ir más allá del sufrimiento ordinario. Como es un hecho que el sufrimiento es universal y alcanza a todos los seres de cualquier condición, Buda exploró en sus mecanismos sin tregua, indagó en todas las formas de dolor y entendió que solo mediante una radical mutación interior es posible situarse más allá del mismo. Para ello es necesario superar las viejas estructuras de la mente. Se requiere cultivar la atención esclarecida y conquistar la energía de precisión y cordura de la ecuanimidad. Hay que hacer sobre uno mismo un trago tal que permita una apreciación muy diferente de los acontecimientos y una reacción aneurotizada de las sensaciones. De sus sagaces sermones, uno de los más hábiles en este sentido fue el de los dardos. Monjes, una persona mundana que no conoce la enseñanza experimenta una sensación agradable, experimenta una sensación desagradable o experimenta una sensación neutra. Un noble discípulo que conoce la enseñanza también experimenta una sensación agradable, una sensación desagradable o una sensación neutra. ¿Cuál es la distinción? La diversidad, la diferencia entre un noble discípulo que conoce la enseñanza y una persona mundana que no conoce la enseñanza. Cuando una persona mundana que no conoce la enseñanza es tocada por una sensación dolorosa, se inquieta y aflige, se lamenta, se golpea al pecho y llora y está muy turbado. Es como si un hombre fuera traspasado por un dardo y a continuación del primer impacto fuera herido por otro dardo. Así pues, esa persona experimentará la sensación causada por dos dardos. Ocurre lo mismo con la persona mundana que no conoce la enseñanza. Cuando es tocado por una sensación dolorosa corporal, se inquieta y sufre, se lamenta, golpea su pecho, llora y está muy turbado. Así experimenta dos sensaciones, la sensación corporal y la sensación mental. Pero en el caso de un noble discípulo bien enseñado, monjes, cuando es tocado por una sensación dolorosa, no se inquieta, no se aflige, ni se lamenta, no se golpea el pecho, ni llora, ni está muy turbado. Experimenta una sensación corporal, pero no la mental. Es como un hombre que ha sido traspasado por un dardo, pero no es herido por un segundo dardo que sigue al primero. Así, esa persona experimenta las sensaciones causadas por un solo dardo. Ocurre lo mismo con un noble discípulo que conoce la enseñanza. Cuando es tocado por una sensación dolorosa, no se inquieta, no se aflige, ni se lamenta, no se golpea el pecho, y llora, ni está muy turbado. Experimenta una sola sensación, la corporal. ¿Cuánto sufrimos por no querer sufrir? Buda siempre invitaba a la alegría, a la placidez interior, a la benevolencia, y a las óptimas relaciones. El mal está ahí, es el sufrimiento, es una enfermedad, pero según nos manejemos con ella, podremos aliviarla o intensificarla. Entonces, eso fue una enseñanza sobre la primera noble verdad, el sufrimiento. Entonces, ¿qué debemos recordar de esto? Que, que el Buda estaba consciente del sufrimiento y el placer, pero también notaba que, que cuando teníamos placer, que eso producía sufrimiento, porque uno quiere más placer y y quiere prolongarlo y quiere que no se vaya, entonces, eso causa, puede causar sufrimiento al tratar de mantener el placer. Y también como vimos, escuchamos sobre los dos dardos, hay sufrimiento físico y llorar sobre el sufrimiento físico causa el sufrimiento mental, es como le pegan con un dardo y dejar que le peguen con otro, tener dos dardos, uno físico y otro mental, entonces hay que aprender, o los que aprenden la enseñanza van a poder prevenir que le caiga otro dardo que es producido por la mente. Bueno, voy a terminar aquí porque la próxima sesión vamos a leer sobre la segunda noble verdad que es la causa y así seguir después la tercera y la cuarta es el sendero, el camino. Ok, entonces esto viene de del libro Buda El Príncipe de la Luz Una Vida para Meditar por Ramiro A. Calle ¿Quién es Ramiro Calle? Biografía Ramiro A. Calle pionero de la enseñanza del yoga en España disciplina que en parte desde hace más de 25 años es director del centro de yoga y orientalismo Shadak y autor de más de un centenar de libros fascículos y videos ha sido conferenciante ha intervenido asimismo en diversos programas de radio y televisión y fue el impulsor de las primeras investigaciones médico-yógicas en España en colaboración con destacados especialistas para la redacción de esta obra el autor ha viajado incansable por los países budistas de Asia entrevistando a los maestros y monjes más destacados recorriendo el territorio por el que Buda impartió su enseñanza entonces quiero continuar con las cuatro con las cuatro nobles verdades que se encuentran en en el capítulo 17 las cuatro nobles verdades y el 18 la cuarta el noble octuple sendero pero también después quiero empezar con el primer capítulo donde nace el príncipe Siddhartha y así seguir con con los capítulos para aprender sobre la vida del Buda nos vemos en otra ocasión